... Información urgente que llega en A24 y que vamos a compartir en este momento porque como lo decíamos en el pase, se produce una novedad en la causa Guadalupe, en San Luis. Pablo Lallus, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En imagen tenés la vivienda de Eric, el papá de Guadalupe. Y en estos momentos se está produciendo un allanamiento aquí en esta vivienda. Se está aguardando que llegue en cualquier momento la brigada de canes. Desde hace tiempo que está, hace aproximadamente ya más de dos horas, que se está produciendo este allanamiento aquí en este sector. Para sorpresa de todos hoy fue el allanamiento que está ocurriendo acá y también la inspección ocular en la casa de la mamá de Guadalupe. Quiere decir que un poco la investigación empezó a dar vuelta sobre la figura de la padre, de la familia. Le sumemos lo que ocurrió ayer también, un allanamiento en una vivienda de familiares también de Eric. Eso también un poquito más extraño porque fue todo producto del llamado de un evidente que está colaborando con la policía aquí de San Luis, que ha estado hoy, durante toda esta jornada, haciendo allanamiento. A 40 kilómetros de acá, en uno de los embalses, a 1,8 kilómetros de acá, en un descampado, hasta hace unos minutos nada más. Y ahora este allanamiento aquí en esta vivienda, Luis. Bien, digamos, la hipótesis que se está manejando vuelve a centrarse en el círculo familiar, como vos estabas diciendo. El allanamiento, ¿se sabe qué es lo que está buscando? ¿Qué tipo de pistas o de rastros se están buscando, Pablo? No, no se sabe. Lo que más llama la atención, a ver, ya que está ahí lo tocás a ese punto, me voy a acercar porque, siguiendo de cerca lo que está ocurriendo aquí, en el vehículo, está el abogado, no de Eric, el papá. Y están todos los vecinos aquí, obviamente. Fíjate esa imagen, mirá esa imagen de esa nenita ahí, mirá, fíjate. Así tal cual era como Guadalupe, esa nena que está acá jugando aquí en la calle. Mirá, fíjate también allá al costado, ¿ves? Tenés más nenes ahí, ahí me decían todos los vecinos. Guadalupe hacía todo esto, todo el tiempo. Estamos en la casa, frente a la casa del papá. Pero le voy a preguntar al abogado que se ha quedado aquí en su vehículo. Doctor, estamos en vivo, Panamérica 24. ¿Qué nos detiene del allanamiento de lo que está ocurriendo aquí, en la casa de Eric? No, mucho más de lo que ustedes saben, porque estas medidas, por supuesto, se dictan de esta manera, no conocemos el fundamento. Sí nos sorprende porque aquí ya se hallanó dos veces esta propiedad. No le vemos mucho el sentido porque son viviendas muy pequeñas. El gobierno de la provincia de San Luis no tiene... Pero se está llamando a la brigada de los perros, de canes, digamos, aquí al lugar. Sí, por eso le digo, desconozco porque ya se hallanó dos veces. No es grande la propiedad, o sea que no hay demasiado para... que puede haber quedado en el allanamiento anterior sin que puedan ellos registrar, ver, no han secuestrado nada. Y también sabemos que en forma simultánea hay otros allanamientos en otras partes de San Luis. Sí, uno de ellos fue, o le llamaron una inspección ocular, ¿no? El abogado o el representante de la mamá de Guadalupe le llamó una inspección ocular, no más. Yo entiendo que son allanamientos allí en el barrio de los 808 viviendas y en otro lugar más. ¿Esto quiere decir que la investigación está enfocada, digamos, en lo familiar, en el círculo íntimo? Desconozco el motivo de estos allanamientos, pero, bueno, sabremos después de que se haga la medida. Nosotros ahora íbamos a una reunión en el juzgado, así que espero que podamos tenerla, aunque sea a última hora. Gracias, doctora. Gracias. Luis, ahí la palabra del abogado, que siguiendo de cerca todo lo que ocurre en su vehículo, ¿no? Mientras espera, digamos, novedades con respecto a lo que está ocurriendo ahí en esa vivienda. Claro, y ahí un dato que te daba, Pablo, que es demostrativo, por lo menos. Ya se produjeron varios allanamientos en el lugar. Lo que debe suceder es que hay una búsqueda más específica, porque, como vemos, y ahí tenemos la imagen perfectamente, en A24 es muy pequeña la vivienda, es muy humilde. No es que parezca que pueda haber un recoveco en donde algo distinto pueda aparecer, ¿no? Sí, para completarte esa información que da el abogado, en total se han hecho en los últimos tiempos 140 allanamientos. Estamos a cuatro cuadras de la casa de la tía, ¿no?, donde fue el último momento, la última vez que se la vio a Guadalupe. Y muchas viviendas de aquel alrededor también fueron allanadas, ¿no?, cuando se producía la desaparición de Guadalupe. Por eso que el doctor te lo decía, es la tercera vez que se llega a este lugar. Ahora bien, ¿por qué ahora se llega de nuevo acá? Es lo que no sabemos, es lo que estamos tratando todos de esperar y averiguar. Y te reitero esto, se completa con la información también de los allanamientos que ocurrieron ayer en viviendas de familiares o personas cercanas a Eric. Recordemos que Eric, como la mamá, estuvieron desde el primer día también en parte de la búsqueda. Y es todo realmente complicado a esta hora de decir, ¿para dónde van? Porque como se hizo todo este operativo acá, también se hizo uno a 40 kilómetros del lugar, ¿no? Claro. Bueno, nos quedamos allí, Pablo, por supuesto, en San Luis, tratando de saber cuáles son los resultados de estos allanamientos. Muchas gracias por el informe. Mientras tanto, como vos lo has visto, hoy vamos a tratar de aclararte cuáles son los anuncios que se han hecho por el tema vacunas, el ingreso al país y también la cuestión de la segunda dosis de la vacuna rusa, de la Sputnik. Pero empecemos por ver con mis compañeros, con Nacho Ortel y con Rosario Ayardi y Martín Angulo, por dónde vamos con información. Nacho, ¿cuál va a ser el tema hoy? Bueno, Luis, guerra de intelectuales. Los intelectuales macristas habían alertado por una erosión en las instituciones democráticas. Bueno, una dura respuesta de intelectuales que están alineados con el oficialismo, con el gobierno nacional, que no son los de carta abierta y que salieron al cruce de sus pares macristas. Te vamos a estar contando quiénes son y por qué contestaron, cómo contestaron. Rosario, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Vamos a repasar las últimas restricciones y liberaciones también, pero también un mensaje de Alberto Fernández que vuelve a intentar saltar la grieta con respecto al COVID. ¿Por qué? Porque el domingo se va a reunir con gobernadores e incluso con el jefe de gobierno porteño en el CSK para dar un mensaje y homenajear a las víctimas del COVID, pero también para alertar de lo que puede llegar a ser una tercera ola. Y por supuesto, Martín, tendremos información que viene del Poder Judicial y de la actualidad judicial. ¿Por dónde vamos? Vamos a anticipar los nombres de dos dirigentes muy importantes que van a hacer noticia a partir de las próximas semanas. Uno es el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el otro es el empresario Alberto Samid, que esta semana fue escrachado en un restaurante por violar sus salidas laborales. ¿Por qué van a hacer noticia en las próximas semanas? ¿Qué es lo que se va a definir respecto de su situación judicial? Lo vamos a contar a lo largo del programa. Lo decía Rosario porque en horas, en un poquito más de tres horas, se vence el decreto de necesidad de urgencia del presidente con las restricciones. Hay expectativa en la Casa Rosada. Gabriel Prosperi, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Exactamente, las restricciones van a continuar, pero el gobierno decidió poner el foco en lo que serían las variantes más preocupantes, sobre todo la variante Delta, y es por eso que impone restricciones mucho más fuertes respecto de los argentinos que ingresen desde el exterior al país, por supuesto, teniendo en cuenta que el turismo todavía está vedado, el turismo internacional al país. Por eso es que 600 argentinos por día, 600 ciudadanos, van a poder ingresar al país nada más desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto, perdón, desde julio hasta el 31 de agosto, y es por eso que el gobierno ha decidido, entonces, reitero, esta instancia de darle prioridad a lo que es la atención sobre las nuevas variantes. Esto paralelamente a los anuncios de la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, de hace instantes en la localidad de Benavides. El gobierno apuesta todo a la vacunación, si bien la preocupación generalizada está dada para aquellos, está dada en aquellos que tienen la primera dosis de Pundi, que están esperando el segundo componente, la Ministra dijo que la semana que viene van a comenzar a llegar esas vacunas. El gobierno pone todas las fichas a la vacunación, el anuncio con Sinopharm, y es por eso que para septiembre, según las autoridades nacionales, va a haber, y lo anuncian de esa manera, una situación mucha más descomprimida respecto del COVID-19 para la generalidad. Sobre todo para esta zona de Lamba, en donde se van a seguir manteniendo las restricciones, pero las aperturas que han anunciado, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, van a continuar durante las próximas semanas, por lo menos. La incógnita es saber cómo se va a comportar la ciudadanía en vacaciones de invierno, y allí va a estar en las próximas, en los próximos días, en las próximas semanas, la atención del gobierno nacional aquí en Casa Rosada. Gracias, Gabriel. Me voy a ver qué pasa con el tránsito a esta hora, porque siguen rigiendo las restricciones. En General Paz está Marcelo Padovani. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenas noches. Estamos mostrándote esta imagen a vos y a la audiencia de A24 hasta ahora. Vos sabés que hasta hace un rato esto era intransitable, estaba intransitable la General Paz, y a pesar de que ahora está un poco más fluido, Luis, te digo que el éxodo desde las 5 de la tarde aproximadamente es intenso, así como estás viendo ahora en la pantalla de A24 las nuevas restricciones. Bueno, recordemos, Luis, que a pesar de que se libera, digamos, la circulación de 0 a 6 todavía sigue siendo únicamente para trabajadores esenciales. Bueno, se está yendo, mirá, te diría un lugar común como el que se está yendo medio mundo, pero es así, literal, se está yendo medio mundo, por lo menos para la zona norte del Gran Buenos Aires, Luis. Luis, es todo el tránsito que ha pasado por aquí, por este puente de General Paz, en el que estamos desde hace aproximadamente 3 horas, y el tránsito sigue siendo intenso, Luis. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa también con el tema de la actividad de los restaurantes, que recordemos a partir de mañana, o de la hora cero del día sábado, para decirlo más precisamente, admiten la Capital Federal el uso del 30% del interior de los restaurantes, es decir, bajo techo, un aforo del 30%. Mauro Gundín, buenas noches, ¿dónde estás? Hola, Luis, buenas noches, en la avenida Corrientes, que es, lógicamente, la avenida más emblemática, y donde a esta altura del viernes tendríamos que estar hablando de otro tipo de movimientos en una condición normal, pero sí te tengo que aclarar, Luis, que hay mucho más movimiento que en semanas anteriores. Esto está relacionado a que el clima tal vez hoy está acompañando, si se quiere, un poco menos de frío con respecto a esas semanas anteriores, y a esto que vos muy bien decías, y que yo ahora te voy a mostrar, Luis, el hecho de la posibilidad de que empiece el rubro gastronómico a permitir el 30% de aforo dentro del local. Y yo te voy a mostrar uno de ellos ahora, aquí en la avenida Corrientes, donde podemos observar que hay mucha gente, no solo aquí afuera, que es lo permitido, que era lo permitido hasta estos días, de hecho en las últimas semanas se dio todo bajo esta situación, pero también adentro, aquí en Corrientes la gente está caminando, el teatro verdaderamente tal vez no haya generado, por lo menos al comienzo, lo que se esperaba en cuanto al movimiento, pero mirá, por ejemplo, aquí en este lugar podemos observar mucha gente adentro, esperando para comer, ser atendidas, otros tantos para retirar su pedido, y el mayor movimiento en lo que respecta a la presencialidad para comer, es lógicamente afuera, pero un viernes distinto, un viernes diferente con respecto a los últimos, y un viernes con mayor movimiento. Bien, sí, me parece que se ha anticipado un poco, por decirlo suavemente, Mauro, se anticipó en tres horas y media el tema del comer adentro de los restaurantes, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, a ver, por lo menos, Luis, en algunos lugares el hecho se mantiene, esto del 30%, vos lo decías, se adelantó un par de horas, lo mismo pasa en una confictería, sí, el aforo se trata de respetar y el distanciamiento en lo máximo posible, pero sí es cierto que esta implementación comenzó en el día de hoy aquí en Capital Federal, y más tres horas anticipados, por lo menos en muchos de estos lugares. Sí, lo digo con cargo de conciencia, gracias, Mauro, porque ya está el Ministro de Espacio Público, la ciudad de Buenos Aires en el piso, que José Luis Justi, espero que no haya podido ver dónde fue, perdón, Ministro de Desarrollo Económico, acabo de bautizarlo al Ministro Justi, para que no haya visto qué lugar es este, para que no diga que empezaron con el aforo antes de las 12 de la noche, gracias por estar con nosotros, Ministro, ¿cómo va? Muchas gracias a vos, Luis, sí, vale la pena aclarar que hoy el jefe de gobierno firmó el decreto, y a partir del momento en que ese decreto se publica, ya rigen las nuevas restricciones, en realidad, en este caso fue la apertura, para que los gastronómicos puedan atender con un 30% de las mesas disponibles adentro del local. Te quiero decir que no están en falta, así que no lo digas con culpa. Hagamos de cuenta que no lo hemos visto, porque técnicamente no se debe, sino hasta dentro de un rato. Exacto. Tampoco es directa competencia de su área, pero quizá en la reunión de gabinete esto se analizó. Hoy se sabe que el decreto del presidente va a establecer que las personas que lleguen del exterior van a tener que cumplir la cuarentena de 10 días, después del PCR, antes de viajar, donde lo disponga la jurisdicción. La Ciudad de Buenos Aires, ¿sabe usted si estudia la posibilidad de que la cuarentena a los que lleguen afuera se hagan en hoteles y no en los domicilios particulares? La verdad es que eso lo vamos a determinar, nos enteramos hace un rato de esta situación, fue en el día de hoy. La última reunión en la cual estuvimos terminando de discutir las aperturas de hoy fue ayer a la noche. Seguramente, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, determinarán si lo tienen que cumplir esa cuarentena en sus casas, como hasta ahora, o en los hoteles. Bueno, pero todavía no hay una posición dominante, o por lo menos que usted sepa, del gobierno de la ciudad, si es en casa o en un hotel. Al menos que yo sepa, no, seguramente, te decía, el Ministro de Seguridad, el Ministro de Salud, podrán estar discutiéndolo en este momento. Bien, me parece que va a ser casi pedagógico que hagamos un repaso de lo que se puede hacer distinto a partir de la hora cero de este sábado, porque digo, hemos ido, venido, Nación, provincia y demás. ¿Qué es lo nuevo que puede empezar a hacerse a partir de la hora cero de este sábado, Ministro? La verdad que es un día importante para la ciudad en términos de actividades nuevas, porque básicamente la mayor cantidad de actividades se podían desarrollar exclusivamente al aire libre y a partir del decreto que hoy firmó el Jefe de Gobierno, hay algunas actividades que se van a poder desarrollar en espacios cerrados. Ustedes recién hablaban de la gastronomía, algo tan importante para la vida social de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, respetando los protocolos, solo con el 30% de su capacidad interna van a poder empezar a funcionar, como te decía, en los salones. Solamente antes lo podían hacer al aire libre, a partir de hoy lo pueden hacer en los salones. Lo mismo ocurre con los gimnasios, para todos los porteños que les gusta la actividad física y se sienten mucho más contenidos dentro de un gimnasio, a partir de hoy se puede desarrollar esa actividad física adentro en el gimnasio, de vuelta, con protocolos y hasta un 30%. También es importante que todos los deportes al aire libre van a estar permitidos. Hasta hoy exclusivamente estaban permitidos hasta 10 personas los deportes de contacto. Ahora podemos hacer fútbol 8, fútbol 11, bola y handball, todo al aire libre lo que querramos hacer. Y también se amplió la capacidad de los teatros. Recién tu compañero hablaba de que a lo mejor no muchos teatros estaban funcionando. Bueno, eso tiene que ver con que la capacidad del 30% a lo mejor evita que algunos empresarios o algunos teatros se animen a salir. Y en ese sentido ampliamos la capacidad que tenían hasta el 50% de tal manera que pueda haber mayor oferta de teatro en la Ciudad de Buenos Aires. De vuelta, siempre con los protocolos y la cantidad que rige en el decreto que firmó hoy el jefe de gobierno. Bueno, vamos a abrir nuestras redes sociales. Los vas a ver aquí en los graphs, debajo de nuestra conversación, para que nos hagas preguntas a través del Twitter, del personal mío. Todas mis redes sociales son siempre las mismas, arroba Luis Novaresio, para hacer consultas. Porque ya estoy viendo algunas, ministro. Primero quiero decir que hay un espíritu general que es la de cumplir el distanciamiento, la higiene, no las aglomeraciones humanas en lugares cerrados. Pero hay lugares como vidriosos. Veo algunos de los que están planteando. Pongámoslo en términos de nuestro programa. Somos 10 personas en este programa. Decidimos juntos ir a un restaurante. ¿Podemos compartir la misma mesa? ¿Hay que hacerla cada cuatro? ¿Cómo funciona una reunión de amigos que quiere respetar las normas, pero no quiere transgredir de ninguna manera los distanciamientos? Es muy buena la pregunta, Luis, porque los protocolos van cambiando en función de la cuestión sanitaria. Hoy el protocolo que está firmado para que efectivamente puedan funcionar los gastronómicos, tanto adentro como afuera, las mesas solo pueden ser de hasta cuatro personas. En su momento existió la posibilidad de que haya mesas de ocho, creo que hasta ocho personas existió. Hoy el protocolo justamente determina que el límite de personas es de cuatro personas, salvo obviamente que formen parte del mismo grupo familiar o conviviente. Pero si no, solo se puede hasta cuatro personas. Es decir, perdón que use la primera persona para ejemplificar. Nosotros que somos compañeros de trabajo, que como usted verá, respetamos el distanciamiento en el estudio y demás, ¿no podríamos terminar este programa e irnos los diez a cenar a un mismo restaurante sentados a una misma mesa? No, no podría, no está permitido. Y ahí apelamos mucho a la responsabilidad social, apelamos mucho al comportamiento, que la verdad que en términos generales durante toda la pandemia ha sido más que satisfactorio tanto de los consumidores como de los comerciantes o de los gastronómicos. No este lunes, sino el que viene vuelve la presencialidad en las escuelas secundarias. ¿Qué pasa con el uso del transporte público para la ciudadanía en general, para los estudiantes y demás? El uso del transporte público está regido por las normas de Nación y sigue siendo exactamente el mismo que antes. Es exclusivamente para los esenciales y en ese rubro se incluye a los alumnos y a los docentes de las escuelas públicas y privadas. Bien. Sigue funcionando, insisto, no es el área directa en todo caso es de Acuña, pero digo, sigue funcionando el sistema de burbujas y de reacciones en el caso de que haya un contacto de alguna de las burbujas. Es como vos decís, Luis, el protocolo para los colegios sigue vigente tal cual antes de esta nueva medida que es darle la posibilidad a todos los estudiantes secundarios que acudan todos los días a clase. Igualmente, los protocolos deben respetarse. Bien, acá estoy viendo en mis redes que están preguntando si puede reiterar horario de apertura de locales gastronómicos y horario ministro de circulación de una persona que quiere circular por la calle ¿en qué horario puede hacerlo? Con respecto a los comercios, todos los comercios pueden estar abiertos de 6 a 23 horas desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y con respecto al horario de circulación se extiende hasta las 24 horas de tal manera de permitir el regreso a casa de clientes de consumidores y de trabajadores no esenciales. Bien, Rosario Yerdi quería preguntarle ministro. Sí, uno de los sectores también más afectados es el turismo le pregunto ¿va a haber temporada de invierno en la ciudad de Buenos Aires y qué reclamos le llegan desde el turismo con respecto a foros o hasta incluso motivación para que desde el interior del país se vacacione acá en Buenos Aires? Nosotros trabajamos y esperamos que vengan turistas del interior en la ciudad a la ciudad de Buenos Aires del interior del país los hoteles hoy están funcionando todas las actividades turísticas en su gran mayoría de la ciudad como puede ser la gastronomía la cultura están funcionando con los protocolos correspondientes por otra parte ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de testeo muy masivo muy amplio y también es una oportunidad para que efectivamente cuando lleguen o antes de irse si aquel turista argentino que viene a la ciudad de Buenos Aires se quiere testear lo puede hacer porque hay una amplia disponibilidad de centro de testeos en la ciudad bien Nacho si te escucho si ministro cuantos comercios desde que arrancó la pandemia se cayeron en la ciudad de Buenos Aires cuantos comerciantes tuvieron que cerrar sus puertas mira la situación realmente durante todo el año pasado fue problemática nosotros calculamos que aproximadamente 20.000 comercios cerraron en la ciudad de Buenos Aires de los cuales con las aperturas del verano pudieron volver a abrir entre 5.000 y 6.000 comercios por lo que queda un saldo de 15.000 comercios que son lo que hoy todos vemos en la ciudad se alquila se alquila y que ojalá que estas nuevas aperturas permitan rápidamente volver a ocuparse y volver a tener una ciudad como la que teníamos antes de la pandemia Ministro esta desde que comenzó la pandemia la que se inicia mañana es como la segunda etapa de permitir aforo dentro de los sobre todo los locales gastronómicos ya lo hubo el año el año pasado hacia fin de año comenzó respetándose los protocolos pero poco a poco todos veíamos que había mucho más del 30% dentro de los lugares y que eso no se respetaba en parte porque no hubo controles le pregunto si en esta oportunidad va a haber más controles se va a hacer más riguroso en ese sentido o si mientras la situación sanitaria de alguna manera no se desmadre van a tener una mirada un poco más contemplativa por la situación económica obviamente que en la medida en que la situación no se desmadre y la tasa de contagios y de uso de camas siga bajando ojalá podamos ampliar los aforos nosotros nosotros trabajamos para que los controles efectivamente se hagan trabajamos mucho en la concientización en el apercibimiento es muy difícil clausurar pero hemos tenido que hacer clausuras ni hablar con aquellos que han hecho fiestas clandestinas pero muchas veces ocurre también que preferimos el apercibimiento preferimos llamar a la reflexión que clausurar a gente que durante muchos meses tuvo su lugar cerrado ahora eso no quiere decir que no controlemos vamos marcamos cuál es la falta y en términos generales como te decía recién los gastronómicos en particular los comerciantes en general aceptan y vuelven a una situación que está bajo el imperio de la ley ¿no? Ministro estoy viendo algunas consultas que se están haciendo algunas por supuesto que se repiten lo haremos al final volveremos a repasar horarios de gastronómico insisto todo lo que vaya a pasar pasa técnicamente dentro de estoy mirando el monitor tres horas y veinte minutos que es la hora cero del sábado disculpame que te diga vos sabés que te quiero decir hoy ya está vigente el decreto del gobierno de la ciudad es un decreto ¿ah ya está? ya está vigente te lo dije antes y me parece que no se entendió a lo mejor lo dije mal no lo entendí el decreto ya está vigente el jefe de gobierno lo firmó hoy alrededor del mediodía y efectivamente a partir de que lo firma y se publica en el boletín oficial de la ciudad ya rige estas nuevas aperturas por eso comentaba recién que tu compañero que entró a un restaurante o a un bar de la calle Corrientes ese bar en la medida obviamente que al respecto del protocolo del 30% estaba bien y no estaba en falta o sea que en este momento los locales gastronómicos hasta las 11 de la noche con el 30% de aforo en el lugar interno pueden dar de comer puede tomarse una copa en un bar adentro exacto y obviamente siguen funcionando afuera al aire libre como mostraban recién en la calle Corrientes que fue una medida que tomamos para ayudar a que puedan ampliar su oferta que puedan seguir facturando a pesar de la situación sanitaria bien a pesar de que yo soy agnóstico la gente me manda mensajes preguntándote por el tema de misas bueno ya que estamos sinagogas y mezquitas y demás que pasa con los oficios religiosos y cementerios se están preguntando en el caso de los oficios religiosos pueden funcionar hasta hace 15 días lo podían hacer solamente al aire libre y desde hace 15 días el decreto anterior del jefe de gobierno estableció que pueden funcionar en sus espacios cerrados en todos los templos hasta un 30% del aforo permitido con la ventilación correspondiente siempre cuando hablamos de los lugares cerrados siempre hablamos como ocurre con la educación como ocurre con los gastronómicos que tienen que tener la ventilación suficiente que permita el recambio permanente del aire pero digo para que se entienda ministro te podés casar en el registro civil en Uspallata bueno en Uruguay creo que es donde te casas después vas a la iglesia si sos católico pero no hay fiesta no está permitida la fiesta no está permitida la fiesta solo están permitidos los encuentros en salones también esa es otra medida excepcional que tomó el gobierno de la ciudad para ayudar a los salones que hacen fiestas eventos que se los permite trabajar con el protocolo de los gastronómicos es decir pueden tener mesas adentro pueden servir almuerzos cenas o lo que quieran servir pero no puede haber fiesta no puede haber baile no puede haber show ni nada de esas características pues ponele pongamos un ejemplo Rosario ayer de y yo nos casamos ayer di no tengo no tengo ¿sabe esto Braulio? felicitaciones pero que heteronormativo que soy para decir podría haber hecho me caso con Angulo pero no bueno ahí está pero no es cierto nos casamos Rosario y yo ninguno de los dos bueno si Rosario es un poco más creyente vamos al registro vamos a la iglesia y después en un salón hasta el 30% de la foro podríamos invitar a comer a alguien dejame contarte algunas características muy particulares tienen un límite de 60 personas de Rosario mía no nos la diga ahora no 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 características particulares del protocolo para los salones de venta sí tienen un límite de hasta 60 personas hay lugares que permiten hasta mil personas bueno no pueden entrar 300 y pico de personas ahí eso por un lado solo pueden trabajar como gastronómicos mesas con gente sentada y obviamente gente que le sirve que le sirve la comida en ese sentido es que se asemeja el protocolo al de un restaurante o al de un bar no tengo vals no hay vals mi consejo si se van a casar esperen un poco más nos vamos a casar esperen que siga el proceso de vacunación pero una vez que agarro a uno e inviten e inviten está bien te vamos a invitar sí Nacho te escucho a vos por supuesto sí ministro le quiero consultar por un tema importante que tiene que ver con el microcentro porteño cambió mucho la fisonomía los negocios hay menos oficinistas por lo tanto hay menos comercios lo sumo a lo que le preguntaba antes si tienen preparado algún tipo de plan para reconvertir el microcentro para transformar para cambiarle la cara una vez que pase la pandemia porque parece que con el tema del home office va a cambiar mucho el sistema de trabajo es como vos decís Nacho esta organización no sé si en su totalidad pero parte de ella llegó para quedarse y por lo tanto el micro y macrocentro de la ciudad va a cambiar estamos trabajando muchísimo con la Secretaría de Desarrollo Urbano en planes urbanísticos estamos trabajando con las distintas asociaciones de comercio la de la Avenida de Mayo la de la calle Florida la de la calle Corrientes estamos trabajando con el sector cultural ¿quieren reconvertirlo en viviendas? si la idea tiene que ver con adaptar los usos para que no sean solamente para oficinas poder incentivar la inversión de desarrolladores en convertir esas oficinas en casas y de esa manera tratar de incentivar la compra de esas casas a través de créditos del Banco Ciudad estamos trabajando en un plan integral que muy pronto vamos a presentar en la legislatura a discutir con la legislatura de tal manera de que esa horrible sensación que hoy tenemos todos cuando pasamos por el microcentro en el corto plazo la podamos modificar Ministro ¿hay algún cambio o se mantiene igual el desarrollo de actividades profesionales como abogados contadores peritos? no hay ningún cambio por ahora siguen e instamos a que trabajen valga la redundancia a través del teletrabajo que trabajen en su casa de tal manera de no tensionar el transporte público que no haya aglomeraciones por eso les pedimos que sigan trabajando ¿pero pueden ir a sus estudios en el caso que quieran hacerlo? no no pueden se establece que no obviamente ahí como siempre digo apelamos a la responsabilidad nosotros tenemos que tratar de que efectivamente el trabajo que se pueda hacer desde la casa se haga desde la casa y aquellas actividades comerciales como la gastronomía los gimnasios que cuesta muchísimo más demos lugar para que esas actividades puedan empezar a trabajar y tener tener trabajo ¿no? dentro de usted ayer el jefe de gobierno explicó con datos de cifras que habían bajado la cantidad de enfermos la cantidad de fallecidos y también el tema de ocupación de terapia intensiva ¿van a sostener algún tipo de semáforo no sé si igual o distinto al del gobierno nacional para saber cuándo podría volverse a tomar una medida restricción o incluso ampliarse más esta flexibilización? nosotros nosotros tenemos trabajamos con los datos estos que vos acabas de comentar todos los días y la verdad que los datos son muchos a tener en cuenta vos mencionaste la cama de terapia intensiva vos mencionaste la cantidad de contagios el R la capacidad de aceleración de los contagios también es importante también es importante el número una cosa es tener el 80% de camas de terapia intensiva ocupadas y que eso esté increciendo y otra cosa es que en realidad tenés el 80% pero venís de tener el 90% entonces hay un sinnúmero de situaciones en los cuales el semáforo va variando de acuerdo al contexto pero obviamente que todas las decisiones que nosotros tomamos tanto de apertura como tuvimos la suerte de poder tomar ayer como las que tuvimos que tomar en su momento en cuanto a las restricciones tienen que ver con los datos y no con ninguna decisión política ni nada que se le parezca Martín le preguntaba hace un rato respecto de la cantidad de sanciones que se produjeron por violación de estas normas que intentaban primero con la persuasión el hecho de que se cumpla intentar que se cumpla la norma más que aplicar las sanciones ¿va seguir siendo esta misma política con esta flexibilización con las nuevas normas? Sí, sí nosotros primero tratamos de concientizar tratamos de que a través de esa concientización cumplan con la norma y solo apelamos a la clausura cuando hay un desafío evidente a la autoridad y obviamente en el caso de que haya una trasgresión muy visible como puede ser una fiesta clandestina o un restaurante lleno de gente una cosa es discutir si está en la mitad si está en el 30 y otra cosa un restaurante lleno de gente ahí lamentablemente se procede tenemos que proceder a la clausura inmediata a través de la agencia de control de la ciudad de Buenos Aires Ministro gracias por haber estado con nosotros nos olvidamos de preguntarle algo que sea importante decir que usted cree que haya que decir hasta ahora dos cosas una cosa siempre apelamos a la responsabilidad ciudadana como decimos siempre no se puede poner un policía o un agente de control en cada esquina apelamos a esa responsabilidad que la mayor parte de la gente tiene la mayor parte de los comerciantes tiene por eso me parece muy importante que ese sea el mensaje final gracias Ministro por haber estado con nosotros le dejamos un gran saludo nos vamos a ir a Uruguay porque hace unos cuantos días dábamos lamentablemente en anticipo la información de que Susana Jiménez había quedado internada hoy la buena noticia y la trae Gustavo desde el cáncer Uruguay es que ha sido externada Gustavo buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo le va Luis? bueno, tengo las mejores noticias yo tengo motivos para estar súper contento primero que nada es que la señora Susana Jiménez fue trasladada desde el sanatorio Cantegril aquí a la Mari como usted ve estoy en la puerta del otro lado del otro lado perdón, así ahí ves la Mari ¿vió? ¿lo ve ahí Luis? ahí estamos nosotros parados aquí a la puerta simplemente simplemente para decirle a todos que Susana Jiménez ya está instalada en la casa ahora bien le voy a contar las novedades lo que no va a escuchar usted de la comunicación de la agencia o de su oficina se lo voy a dar yo primero que nada desde ayer desde ayer ella ya empezó a saturar en niveles del 97-98% eso es leído por parte de los médicos como excelentísimas noticias estaba de buen humor hizo trabajo de rehabilitación con un fisioterapeuta y en realidad ya solamente quedaba el traslado que fue alrededor de las 5 de la tarde hay unas imágenes ahí que nosotros pudimos hacer lo que sí hubo mi amigo Luis es un operativo hecho en el mayor de los hermetismos se nos quería esconder a Susana Jiménez por todos lados nos hicieron el movimiento de camionetas de ambulancia así que no la tenemos así en persona Susana pero sabemos que salió en esa ambulancia que se ve por ahí sabemos que llegó a la Mari que ella ya está instalada y que está al cuidado de los cachorritos que nacieron ayer bien que bueno es una muy buena noticia Gustavo la que nos está dando habrá parte habrá parte médico de cómo sigue el estado de salud de Susana o será la familia a través de Mercedes su hija la que vaya contando cómo sigue la cosa seguramente ella ya subió un estado un mensaje el mensaje no lo mandó Susana porque mientras estaba subiendo el mensaje ella estaba en la ambulancia nosotros la veníamos siguiendo de atrás pero si habrá comunicación a través de las redes de Susana y tal vez el lunes o capaz que mañana ojalá que la oficina nos cuente todo lo que le quiero decir es que ella va a estar acá unos cuantos días Luis unos cuantos días de recuperación y de rehabilitación hasta lograr el alta médica total que todavía no la tiene lo que ocurrió es que se trasladó desde el sanatorio a la casa para ya tener el último tramo de su recuperación nosotros de acá le hemos hecho el aguante hace 15 días a Susana así que estamos felices Luis felices de darles esta noticia Gustavo cuéntenos aparte del estado de salud que insisto nos alegra un montón por Susana Jiménez cuéntenos el estado situación en general del Uruguay que había entrado en una en una fase crítica respecto de cantidad de contagios y de fallecidos bueno toda esa toda la parte crítica por suerte por suerte amigo Luis la estamos superando esta semana mañana vamos a tener los datos cerrados de la semana lo que me dice el experto que comparar semana con semana la mejor semana de los últimos dos meses y medio es la que hemos transitado por suerte amigo Luis por suerte vamos dejando despacito aquellos números feos aquellos números horribles que tuvimos en los meses de abril y mayo para pasar a estos que son los que están más cerca de lo que quieren los especialistas el último dato es interesante porque de confirmarse esta última semana nosotros estaríamos con valores entre el 30 y el 35% por debajo de aquellos números feos y tristes del mes de mayo así que por ese lado también les tengo que decir que vienen buenas noticias y también decirles que el Uruguay el Uruguay tiene ya confirmado que va a recibir una donación de la vacuna Pfizer quiero decirles que mi país que tiene 3 millones y medio de habitantes hizo un convenio con el laboratorio americano por 3 millones de vacunas y cerca de 3 millones también con el chino es decir que en total son algo más de 6 millones de vacunas las que se hicieron por distintos acuerdos más lo de Cova que ya lo hemos hablado solamente el Uruguay recibió 100.000 dosis de AstraZeneca pero estos últimos días empezó a circular la versión de que Pfizer haría una donación al Uruguay y hoy lo confirmó el secretario de la presidencia el doctor Delgado al decir de que medio millón de vacunas ingresarán en el mes de julio y estas vacunas irán seguramente para reforzar algún grupo etario que todavía haya quedado o tal vez amigo sea para empezar a pensar en los menores de 12 años recordemos que en el Uruguay de 12 a 18 años se dan de Pfizer Gustavo más que completo su informe muchas gracias por haber charlado con nosotros les dedicamos un saludo y un buen fin de semana abrazo grande mis amigos para todo decirle que Susana ya está en casa enhorabuena enhorabuena muchas gracias bueno hablar de algo que es bastante más difícil que entender el estado de salud de cualquier figura del espectáculo argentino que es las listas los cierres de listas lo que se viene para las elecciones de fin de año Rosario contame qué pasa con este tema te voy a contar qué pasa en el oficialismo 29 días para el cierre de listas querés saber quién va a ser el candidato que encabece la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires bueno vas a tener que esperar 29 días no, espera 29 días faltan 29 días para el cierre de listas ¿por qué? porque el oficialismo ya sabe que siempre a último momento el 24 de julio se conocen los candidatos porque es una pulseada tremenda ahora lo que estamos en condiciones de asegurarte que en la provincia de Buenos Aires quien encabece la lista ahí tenemos la foto principal quién va a ser la que defina quien sea el candidato del frente de todos sin dudas Cristina Kirchner el 24 de julio se van a cerrar las listas ¿sabes dónde? de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires en el Instituto Patria ¿y quién va a estar en representación de Cristina Kirchner? Máximo Kirchner hay distintos sectores si bien quien encabece la lista no hay dudas de que va a ser la definición de Cristina Kirchner hay distintos sectores que pugnan no solamente Sergio Massa del frente renovador que tiene que renovar bancas en el Congreso aparece un Alberto Fernández cuidado con esto que dice yo quiero tener algunos candidatos en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con que el Congreso hoy le es totalmente ajeno o sea cuando uno piensa en el Congreso quizás el diputado Valdés que pasó a desgracia después del vacunatorio pero Alberto Fernández no tiene fuertes referentes en el Congreso y está diciendo ojo yo quiero tener algunos candidatos en la lista de diputados nacionales y después aparecen otros sectores que tenga perdón que te interrumpa Rosario pero que tenga un Leandro Santoro dentro del Congreso un alguien que sea una expresión más cabal del propio Alberto Fernández si es más alguien que lo defienda incluso voy a ir por más yo te digo o sea las principales figuras del gabinete y de la alianza son sin dudas el jefe de gabinete que claramente responde a Alberto Fernández pero uno después puede pensar en Eduardo Guado de Pedro ministro del interior en Sergio Massa presidente de la Cámara de Diputados y en Máximo Kirchner presidente del bloque de diputados ninguno de los tres responde a Alberto Fernández y lo defiende en la gestión de Alberto Fernández como el presidente necesita que lo hagan por eso está empezando a levantar la mano porque también quiere empezar a pensar en las listas de la provincia de Buenos Aires aunque es un dirigente del PJ porteño y no tiene grandes candidatos en este territorio y después siempre aparecen los otros sectores de la alianza que son menores pero que tienen sus candidatos también siempre en las listas que tiene que ver con los movimientos sociales hay que ver qué es lo que sucede esta vez el sindicalismo Hugo Moyano Omar Plaini que están pidiendo siempre Hugo Moyano pide por sus hijos pide por algún lugar y también los intendentes de la provincia de Buenos Aires que se llevan bien con Cristina y siempre algún algún candidato en la lista de legisladores nacionales pueden colar hay que ver va a haber heridos sin dudas ahora lo que estamos seguros es que el frente de todos está unido más allá de las internas pero las internas van a quedar me parece para 2023 o para después de la elección ahora una cortita para hacer sobre este tema que vos dijiste y me parece que no es un dato menor para nada Sergio Massa termina su mandato ahora en 2021 no termina su mandato pero si tiene varios legisladores que tienen que renovar y tiene que hacer fuerza para que tener en la banca porque el frente renovador es un sector importante en el frente de todos y tiene que renovar ahí varias figuras hay que ver si renuevan con los que están actualmente o ponen otros candidatos también es el frente renovador es un sector que perdió muchas figuras por lo cual seguramente van a renovar todos los que están ahora en el Congreso bien bueno salto de vereda y lo hago con total deliberación y alevosía porque está sentado quizá en el estudio quizá un eventual candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio que es el doctor Rubinstein ahora vamos a hablar de salud con él pero Nacho ¿qué pasa en Juntos por el Cambio? bueno Luis la interna así como Rosario decía que no hay interna por el momento en el oficialismo en Juntos por el Cambio está el rojo vivo se están tirando con fotos ayer hubo una foto de Diego Santilli Horacio Rodríguez Larreta con un grupo de intendentes que respondía en su momento estaban alineados con Jorge Macri mira esta es la foto se mostraron en una cancha de golf fíjate que hay todos dirigentes para mantener la distancia fue una foto contundente todo en medio de una cumbre secreta entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta que dicen que no fue del todo buena en la que hubo cierta tensión cerca de Macri y cerca de Larreta relativizan esas versiones pero la versión es muy fuerte que no fue en buenos términos bueno después de esta foto que implicaba un fuerte apoyo a Diego Santilli a la candidatura de Diego Santilli porque detrás de Larreta y detrás de Santilli había un grupo de intendentes por ejemplo estuvo Néstor Grindetti que en su momento conformaba el grupo Dorrego con Jorge Macri bueno apoyando la candidatura de Santilli apareció primero una declaración de Jorge Macri diciendo que se estaba poniendo en riesgo a hacer un papelón y un cachivache habló de cachivache y papelón tras la foto cachivache habló la verdad que no es muy común en Jorge Macri los adjetivos así exactamente por eso te lo subrayaba porque la verdad que no es común no suele utilizar estos términos y hoy se mostró con una foto después de que surgían las versiones de una mala reunión entre Larreta y Macri mirá la foto que se sacó con Patricia Bullrich es un grupo más acotado Luis de dirigentes me decían algunos maliciosamente del lado de Larreta me decían bueno se sacó una foto con militantes hay en realidad algunos intendentes detrás de Bullrich y detrás de Jorge Macri por ejemplo Javier Iguazel de Capitán Sarmiento también estaba Mariano Barroso de 9 de Julio pero es cierto no hay un volumen detrás de esta foto no se ve al menos un volumen de una cantidad de intendentes como si se vio en la otra pero si estaba la presidenta del PRO Patricia Bullrich que tiene que definir si es candidata o no a ver ¿cómo podría terminar toda esta historia Luis? Patricia Bullrich ya dijo que estaba dispuesta a resignar porque es momento de no abrazarse un cargo y si pensar en la Argentina y en la contienda electoral ahora Jorge Macri va a jugar va a disputar la Diego Santilli y la interna con lo cual en Provincia de Buenos Aires va a haber interna salvo que haya algún acuerdo de último momento o que Mauricio Macri dé la orden de que vaya para atrás en eso y que cierre un acuerdo con Larreta hoy la versión es que no hay acuerdo Luis en Provincia y que si en la ciudad podría haber un acuerdo recordá que días atrás Vidal elogió a Patricia Bullrich y Bullrich también empezó a bajar un cambio ¿no? Bueno me voy a conversar con Adolfo Rubinstein pero me parece que voy a hacer algo que yo detesto que me hagan cuando estoy al aire y traigo una información que es que haga un pronóstico así que se los voy a hacer a ustedes Nacho y Rosario ¿quién va a ser la cabeza de lista Nacho en Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires? En Provincia de Buenos Aires digo Santilli y hay que ver qué hace Jorge Macri Santilli y en la ciudad ¿quién va a encabezar la lista en Juntos por el Cambio? María Eugenia Vidal Mirá cómo se jugó mirá viste yo pensé que me iba me iba a hacer la gran no y siguió por este lado ayer di lo mismo en Provincia de Buenos Aires ¿quién va a ser el partido al frente de todos? Yo digo que hay internas pero no con Jorge Macri va a ser Santilli Manes sí ah no no perdón Santilli Manes en la Provincia perdón agrego Luis hablaba de Juntos por el Cambio sí va a haber lista el radicalismo perdón no aclaré perdón aclaro suscribo va a haber interna no va a ser como quiere Macri no como quiere Macri que haya unidad va a haber interna exactamente sí sí va a haber interna y Rosario en el frente de todos ¿quién va a encabezar en la provincia y quién en la ciudad? yo digo Vidal encabeza en la ciudad de ah no perdón en la ciudad Vidal de Juntos por el Cambio y tercera Patricia Bullrich en la lista y frente de todos no lo voy a decir no lo voy a decir yo te digo el frente de todos lo vamos a conocer el 24 de julio a las 12 de la noche quien encabeza ¿va a haber internas vos decís? no para nada no ahí va a haber dedo va a haber dedo usted comparte el diagnóstico de su compañero Sangulo ¿está de acuerdo con lo que dicen el doctor Rubinstein va a ser por la UCR lo que manese es en la provincia si va a dar la interna mirá que linda primera pregunta que linda primera pregunta Adolfo buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal Luis? ¿cómo andás? mira para contestar dice Angulo que te pregunte si vas a ser candidato la verdad es que no lo sé creo que se lo dije a Nacho hace unas semanas también no sé si lo sabremos el 24 pero igual hay un tema que me parece muy importante recalcar uno es que la unión cívica radical juega digo este porque a veces parece la interna del pro junto por el cambio y claramente ha habido un evento disruptivo enormemente disruptivo en las últimas semanas que es la probable candidatura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires y eso yo creo que cambia el escenario político de la provincia y si radia yo diría a la ciudad y al resto del país respecto a las PASO a mí me parece que no hay que temerle tampoco a las PASO porque para qué están las PASO para qué la tenemos en la ley electoral si no es para usarlas para dirimir digamos como herramienta política para dirimir las disputas de manera transparente y legitimar a los candidatos pero me parece bien que haya PASO esto no significa que unas sean polos irreconciliables y que después no se hable me parece correcto que haya PASO es transparentar las internas que son lógicas en coaliciones tanto la coalición de la oposición juntos por el cambio como la del gobierno debieran haber PASO también y disputas políticas de esta manera también en el frente de todos porque eso legitimaría a los candidatos del frente de todos así que a mí me parece que no hay que temerle a las PASO está bien pero dice Angulo que te pregunte que si te ofreciera yo no me puedo comparar mira Facundo Vález es muy amigo mío es alguien a quien respeto muchísimo tiene una trayectoria enorme un carisma digamos me parece que compararme con él en este momento no tiene mucho sentido yo jugaré en la ciudad de Buenos Aires si vos me preguntás querés ser candidato me encantaría ser candidato siempre y cuando esto sea posible me lo ofrezcan que no me lo han ofrecido me parece que puedo aportar me parece que todos y en este sentido lo de Facundo también es muy claro gente venimos tanto Facundo como yo en este caso venimos de por ahí de fuera más allá de nuestro corazón radical tanto de Facundo como mío yo me afilié con Alfonsín digamos hace muchísimo tiempo pero yo vengo de la medicina de la salud pública de la ciencia igual que Facundo pero me parece que es bueno que gente que viene de otras disciplinas refresque la política me parece que está bueno me parece que le da un condimento distinto y me parece que le hace bien a la democracia en el país así que si me ofrecen ser candidato Martín me meto con la salud o le querés seguir molestando con alguna cuestión de la política quedó claro muchas gracias pasemos a la salud vamos con la salud bueno déjame déjame Adolfo arrancar con algo muy específico que hoy en el pase tuvimos como discusión y que mucha gente plantea que es segunda dosis de Sputnik hay 5 millones de personas que número redondo que están esperando la segunda dosis parece que el lunes van a llegar a 450 mil qué pasa con el que recibió primera dosis de Sputnik y pasan más de 90 días mira bueno primero hay un problema o sea es un problema y debe ser reconocido como tal no se debe minimizar ni soslayar ni ningunear es un problema hay un contrato hay un acuerdo con el Instituto Gamaleya con el Fondo de Inversión Ruso por el cual se tendría que haber entregado primeras y segundas dosis está claro que el Gamaleya y el gobierno ruso han tenido problemas no de ahora de hace muchos meses en la producción a escala del segundo componente con lo cual se ha sobre comprometido con muchísimos países a los que no les ha podido entregar digamos lo que se había lo que habían comprado y nosotros somos de los países más afectados por esto o sea hay un problema si es posible que se solucione el problema yo lo veo improbable lo veo improbable porque ya ha pasado demasiado tiempo y lamentablemente no han logrado digamos escalar la producción las plantas fabriles que se iban a hacer en la India en Corea del Sur en principio están con problemas no lo pueden hacer y además ahora tienen la priorización de la vacunación en Rusia digamos de hecho lo han dicho Adolfo 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 perdón la interrupción me das un segundo hacemos un punto enseguida aquí me acuerdo perfectamente del tema pero nos llamo urgentemente Pablo Lallos de San Luis ¿qué pasa allí Pablo? bueno recuerden ustedes que allí estamos frente a la casa de Guadalupe de los padres de Guadalupe hoy se produjo un allanamiento dispuesto otro allanamiento más dispuesto por la justicia no se sabe exactamente cuál fue el motivo de esta búsqueda al personal que ustedes están viendo policial que evidentemente se ha incrementado se han sumado los perros rastreadores esta tarde en A24 se habló de la aparición de una mancha hemática de sangre que habría determinado la posibilidad de redirigir la búsqueda para esta zona lo que estamos viendo en este momento ha sido un movimiento un cerco policial que se ha incrementado lo cual llevó a hacer pensar que podía haber alguna novedad la última información que tuvimos es la del abogado de la familia diciendo que no entendía el sentido de este allanamiento Pablo ¿nos estás escuchando? Sí Luis ahí estoy escuchándonos a ver como ustedes estuvieron viendo recién estuvo trabajando un perro de la división de CAN se ha montado también la puerta de la casa ahora este cordón policial están trabajando todavía de adentro se estuvo revisando el vehículo que está atrás ahora los policías se retiran no han estado acá simplemente por resguardo digamos de los perros que estuvieron trabajando no tenemos idea por qué el motivo de la presencia del perro y reitero esto estamos allá más seis horas perdón de las seis de la tarde ¿no? que estamos aquí en la puerta de esta casa donde se produce este donamiento y como bien reiteraba vos es el tercero que se hace aquí en la casa de Eric el papá de Guadalupe bien no hubo todavía respuesta es llamativo se había acercado la casa con policías ahora se han retirado veo a través del monitor Pablo cierto movimiento dentro de la casa de Eric el papá de Guadalupe ¿podés ver algo más? ¿tenés idea de qué es lo que está pasando? no, lo que tenemos es un conocimiento de que en ningún momento el vehículo ese blanco que está viendo estuvo siendo también revisado han estado trabajando y bastante digamos aquí en el lugar vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más ya que ahora se han retirado los policías queda policía todavía adentro del lugar el abogado sigue de cerca todo lo que está pasando en su vehículo no se ha movido también eso también es muy llamativo fíjate esta diferencia cuando se producía la inspección ocular en la casa de la mamá de Guadalupe el abogado estaba en otro sector ¿no? donde se estaban haciendo los allanamientos donde escamparon acá la presencia del abogado de Eric en la puerta en su vehículo ante todo el tiempo llama un poquito también la atención ¿no? como que esto obviamente ha sido más profundo y es también raro que sea la tercera vez que vengan a esta casa que no es de gran magnitud ellos mismos lo han contado y lo han dicho ahora se están retirando vemos que se llevan algunos papeles han trabajado mirá tres personas que son de civil más tres uniformados salen también otros tres personas de civil ha quedado gente también adentro cierran la puerta es como quedamos finalizados todos vamos a ver si podemos llegar a hablar con alguien de la casa porque estuvo acompañado de algunos de los familiares que estaban ahí adentro del lugar y más la abuela de Eric se ha quedado aquí afuera la policía le había pedido a esta gente que tampoco hablara con el momento que salían y entraban de la casa todo fue registrado durante todo ese momento su abogado todavía permanece en el auto no se ha bajado la verdad que movimiento inusual digamos en esta vivienda reitero esta vivienda está a cuatro cuadras de la de último lugar y se la vio a Guadalupe estamos en la misma zona en la misma hogar y aquí en esta casa afuera quedó la abuela sí, sí Pablo sí no, te decía que afuera de la casa quedó la abuela de Eric que no quiso entrar o sea todo un movimiento muy extraño la verdad como decía el abogado y por eso que se ha quedado también aquí en este sector sí y esto que vos también señalás que sea un tercer allanamiento a esta vivienda que es pequeña que es muy humilde que se haya venido a buscar nuevamente con un oficial de justicia porque se ha venido a buscar algo específico no a la recorrida habitual que suele hacerse en la primera en los primeros allanamientos que es contar cómo es la casa evidentemente se ha venido en la búsqueda de algo muy particular que todavía no hemos podido saber no se ha develado cuál es el motivo Pablo no, no, no no se conoce no si es cierto también hay que decir que en las últimas horas todos los caminos que fue de alguna manera la policía han dado negativo de rastro de sangre a ver ahí está vivo vamos a venir ahí estamos te copian te copian te copian vamos a escuchar te copian vamos a estar con los colegas también vivos sí, claro bueno contamos qué fue lo que qué pasó qué fue lo que pasó durante tres horas que estuvieron aquí dentro de la policía nada buenas noches se hizo un procedimiento que es un allanamiento por lo que tengo entendido está trabajando el juez también está trabajando ahora el juez Parrilli con la con la jueza Palacios así que bueno nada respetando el procedimiento que están haciendo y bueno nada se hizo el allanamiento secuestraron dos celulares el cual uno es de mi hermana y el otro es de mi papá y después bueno entró Canes así que nada se descartó todo era simplemente que estaban buscando no simplemente seguir un protocolo y un procedimiento que bueno hay que hay que respetarlo porque obviamente que estamos a 11 días de la desaparición de Guadalupe y bueno y hay que tratar de seguir haciendo los allanamientos que se tienen que hacer y se tienen que respetar ¿qué sentiste? Erick a la policía aquí bueno todo ese procedimiento no es el papá de Guadalupe en medio de esta búsqueda no no sentí nada sinceramente lo único que está perfecto el procedimiento me parece muy bien que se haya hecho un allanamiento en casa obviamente porque es lo que se tenía que hacer nosotros siempre estuvimos en disposición de la policía así que nada simplemente eso ¿la habían inspeccionado tu vivienda antes? sí, sí la habían inspeccionado pero bueno se volvió a hacer otro allanamiento más por el hecho de que ahora el señor el señor juez Parrilli está trabajando por lo que tengo entendido con la jueza Palacio o algo así pensar que la justicia de alguna manera no te digo que sospecha de vos pero hay cosas que no terminan de redondear y que siguen buscando aún más en tu entorno lo mismo en tu domicilio vuelvo a lo mismo es un procedimiento es un protocolo que están que se respeta obviamente porque hay que también ayudar a la gente de la policía a que puedan seguir inspeccionando justamente fue lo que yo había pedido que se hicieran allanamientos y nada me pareció te hagan allanamiento en tu casa digamos por qué motivo por cómo no querías estar bajo sospecha no, no simplemente por un protocolo porque acá se hizo un allanamiento ya, sí pero bueno era para que trataran también de tener más información ¿no te hizo la atención que tantas veces te allanen? no no porque han hecho allanamiento en la casa de la mamá de mis hijos también ya creo que la segunda o tercera vez en la casa de la tía donde desapareció mi hija también hicieron dos o tres veces no me llama la atención a diferencia de las veces anteriores esto viene con una orden judicial y el resto era inspección digamos este es un allanamiento y las otras tienen inspecciones exactamente ¿se llevaron algo de tu casa de aquí de este lugar? simplemente se llevaron dos celulares vuelvo a repetir el de mi el de mi papá y el de mi hermana y nada más que eso es una sensación que la justicia no sabe por dónde ir y mirá la realidad es que ellos tienen a ver nosotros les hemos pasado informaciones la gente llama para pasar información y obviamente que ellos investigan ¿sí? nosotros lo único que podemos hacer es colaborar porque para eso estamos para colaborar para que podamos llegar a algo al paradero de Guadalupe que es lo que todos queremos Erick la misma pregunta que te hacemos desde el primer día bueno allí está Erick que es el papá de Guadalupe con el trabajo de Pablo Lajus en San Luis se ha producido un nuevo allanamiento en la casa lo que dijo él insisto esta es la palabra simplemente del papá de Guadalupe que se secuestró tanto el celular de la tía de Guadalupe como del abuelo y no hay más novedades nos vamos a quedar trabajando allí con Pablo Lajus para saber si hay alguna pista daba la impresión de que de que algo concreto había hasta ahora sin embargo no ha sucedido nada agradecerle especialmente al doctor Adolfo Rubinstein que toleró esta interrupción y estabas diciendo gracias Adolfo y estabas diciendo que hay que reconocer que hay un problema que es que la producción a escala de la dosis 2 del Sputnik no está llegando y decías ¿cuál puede ser la solución? hablándole al que está esperando esta segunda dosis bueno ahí viene la cosa el plazo de 3 meses que es el que se considera apropiado en realidad se extrapola de otros estudios con digamos con la vacuna de AstraZeneca que tiene una plataforma similar con vectores virales no replicativos muy parecida a la Sputnik V donde 3 meses digamos ha demostrado que no solamente protección de la digamos de la inmunidad que confiere la vacuna sino que inclusive mayor que el ensayo clínico que se había hecho las 3 semanas pero entre dosis pero la realidad es que no se sabe qué pasa después de los 3 meses ni cuánto dura la inmunidad por lo cual sobre todo por la aparición de nuevas variantes potenciales como puede ser la variante Delta que necesita los esquemas completos es fundamental comenzar a acelerar la inmunización y dar el esquema completo a los que recibieron la primera dosis en este sentido la vacuna de AstraZeneca es muy parecida tiene la adenovirus 5 que es el segundo componente de la Sputnik o sea que si bien son vacunas diferentes se podría reemplazar por el segundo componente lo mismo que la vacuna de CanSino que es una que ahora ha comprado digamos el gobierno y que supongo que va a llegar en las próximas semanas esto podría resolver el tema de la segunda dosis de la Sputnik B porque creo que es improbable ojalá no porque lo ideal sería que fueran las dos dosis de Sputnik B pero creo que va a ser improbable y que seguramente se va a tener que reemplazar la segunda dosis lo que si me parece importante decir perdóname lo que me parece importante decir pero deja si no no es un punto me parece que hay que pedir explicaciones al gobierno ruso porque hay un contrato y hay pagos entonces hay que pedir explicaciones y el gobierno argentino tiene que dar explicaciones a toda la sociedad sobre qué es lo que verdaderamente pasó y qué es lo que se va a hacer claro ahora déjame preguntártelo torpemente ¿no? o sea para el otra vez es impactante hablo sobre el tema de la segunda dosis y empiezan a llegar mensajes digo algunos tienen la posibilidad de pagarse un análisis para saber si tienen anticuerpo A tiene sentido B el que no puede hacerse está está indefenso frente al virus no habiendo llegado a la segunda dosis mira los estudios clínicos que se han hecho incluyendo la Sputnik V han mostrado una excelente respuesta inmunológica con la primera dosis lo cual digamos si hacerse una prueba de anticuerpos no necesariamente te va a decir si estás más o menos protegido hay muchas pruebas diferentes o sea donde se miren anticuerpos diferentes honestamente no es recomendable hacer anticuerpos para ver si uno está o no está protegido porque por el contrario uno puede pensar que está muy protegido y entonces se relaja en sus hábitos y conductas que no debe hacer o sea no hay que hacerlo no está indicado excepto en algunas personas con inmunodepresión o con algunas enfermedades especiales donde podría estar indicado no en la población general Martín quería preguntarle a Rubinstein si doctor hoy Fernán Quirós el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires dijo que casi seguro que estamos yendo a una tercera ola sobre todo en virtud de la variante delta coincide con con este diagnóstico y si es así qué tipo de ola se puede diagnosticar en comparación con las anteriores mira tuvimos una segunda ola fuertísima de la cual estaríamos empezando a bajar la cuesta verdad aunque muy lentamente también fíjate que si bien en las últimas dos semanas vienen bajando de manera importante todavía estamos con niveles de casos muy altos y todavía estamos con el reflujo el embate de las muertes que ocurren con los contagios que digamos del pico de las últimas cuatro semanas si va a venir una tercera ola es algo que obviamente tenemos que estar preparados porque la realidad es que el invierno digamos se va a consolidar de acá a unas semanas y digamos el clima más frío y los ambientes el confinamiento en ambientes cerrados por ahí mal ventilados es decir es muy probable que tengamos un nuevo pico ¿cuál va a ser la magnitud de ese pico? depende de dos grandes factores uno como decía Fernán es bueno ¿cómo va a ser? ¿cuál va a ser la magnitud de la circulación de nuevas variantes? por ejemplo la variante delta que tiene digamos cierta ilusión cierta resistencia a las vacunas sobre todo a una dosis porque el tema es ese y esto también tiene mucho que ver con la cómo se va a acelerar la campaña de vacunación y sobre todo completar el esquema de inmunización en aquellos que todavía tienen solo una dosis esa carrera entre la vacunación el virus y sobre todo las nuevas variantes es lo que va a determinar la magnitud de un tercer pico yo creo me atrevería decir con riesgo enorme de equivocarme que si nosotros seguimos vacunando a este ritmo y sobre todo si se puede acelerar el ritmo de vacunación la probabilidad de que tengamos un pico como el que tuvimos hace un mes y medio va a ser más baja pero por supuesto que digamos esto depende de que no comience a circular masivamente la variante delta u otras variantes que puedan aparecer porque cuando tenés mucha circulación viral aparecen estas nuevas variantes y que se acelere la campaña de vacunación con el esquema completo de manera de poder mitigar y suprimir la expansión de la epidemia Rubinstein usted hablaba de pedirle explicaciones al instituto Gamaleya le pregunto no yo al gobierno no claro si le pregunto si cree que se está discutiendo en el mundo porque es un problema de producción de todos los laboratorios y hay que llevar a los tribunales AstraZeneca Pfizer o incluso a Gamaleya por la falta de producción de vacunas mira acá hay dos o tres cosas por un lado digamos todas las empresas farmacéuticas a las gubernamentales o privadas digamos se sometieron a una fuerte presión para acelerar los procesos de desarrollo tecnológico y de producción escala en tiempos muy cortos porque evidentemente imaginate que lo que se hace entre 5 y 10 años se hizo en menos de un año entonces obviamente hubo muchos sobrecompromisos digamos se estimaron las estimaciones de la producción escala fallaron en general y fallaron en general porque no solamente no se consideró que además del principio activo digamos de la vacuna en sí misma existen decenas de otros componentes que si vos no escalas la producción tampoco puedes fabricar la vacuna el tema con la Sputnik V es que acá como es una vacuna que tiene dos componentes diferentes el tema es que digamos donde falló es en el segundo componente con lo cual no se puede completar el esquema de inmunización entonces te quedas a mitad de camino ese es el problema me entiendo una muy cortita para despedirnos e ir a la pausa hoy Bisotti anuncia la compra de 24 millones de vacunas de Sinopharm es una buena noticia digamos es una vacuna una vacuna que va a venir bien para la población argentina ¿es correcto esto? sí, sí por supuesto hay que comprar todas las vacunas absolutamente todas las vacunas hacerlo de la mejor manera posible también y tengo que decirlo sería bueno que se reconsiderara de acuerdo a la propuesta de Juntos por el Cambio la cláusula famosa de negligencia de la ley de vacunas para que se puedan adquirir la de Pfizer la de Janssen y la de Moderna me parece que tenemos que proveernos de todas las vacunas posibles porque ojo esto va a terminar ahora ojalá hacia el último trimestre del año la cosa se relaje pero esto no quita que podamos tener sucesivas olas de coronavirus y necesitemos refuerzos tal vez como pasa con la gripe entonces hay que estar hay que tener las vacunas Adolfo gracias como siempre por estar con nosotros te dejamos un saludo y seguramente nos vemos pronto bueno gracias a ustedes gracias Luis hasta luego pequeña pausa y hay más todavía aquí han dicho esto vamos a repasar el tema de lo que ya está vigente en la capital federal que cambia en la provincia de Buenos Aires más información tras la pausa bueno vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que ha sido la gran preocupación que es la sanidad y las amenazas que puede haber de nuevas medidas de fuerza inexplicable que el gobierno no intervenga en esto hay un nuevo paro previsto Rosario si incluso se anunció hoy desde el gremio de sanidad un paro por cuatro horas por turno esto va a ser para el jueves y viernes jueves primero y viernes dos de julio esto incluye a trabajadores de clínicas de sanatorios de hospitales de comunidad servicios de emergencia el reclamo es el mismo que vienen reclamando desde hace semanas una actualización de salarios en momentos de alta inflación dice el comunicado no hubo acuerdo con el sector empresario por lo cual cuatro horas por turnos el gremio de la sanidad esto es la federación de asociaciones de trabajadores de la sanidad argentina resolvió un paro nacional de actividades bien otra vez esta situación que vuelve a preocupar y mucho porque ojalá haya una intervención rápidamente del ministerio de trabajo sobre este tema otra de las cuestiones mucho más gratas por supuesto tiene que ver con un encuentro diplomático con un empresario muy conocido en la argentina martín si exactamente luis hace referencia a eduardo hornequiam presidente de la corporación americana que hoy en la sede de la embajada de los estados uní perdón de gran bretaña el embajador mark ken le otorgó la medalla oficial de la orden del imperio británico una distinción de la reina isabel y el motivo de esta orden de mérito es por lo que la embajada consideró los servicios en las relaciones entre el reino unido y la argentina muy bien vamos a ver cuál es la situación en este momento que tenemos en los estados unidos particularmente en miami con el desastre de este edificio en la avenida collins adrián sac buenas noches cómo estás qué tal buenas noches hay muchos periodistas en este lugar que es algo que se hizo espontáneamente y que ya empieza bueno a contarnos el final de esta historia adelantarnos el final de esta historia es un memorial es un homenaje que se le hizo a la gente que se cree perdida debajo de los escombros por eso en cada cartelito con cada foto de uno de los desaparecidos dice missing esto es desaparecido en inglés pero más allá de estar desaparecidos por ahora con ese estatus están las flores colocadas y las velas al pie de cada una de estas fotos entonces muy impactante muy impactante realmente angustiante muy impactante muy angustiante y de tanto en tanto se acerca alguna persona a hacer una plegaria una oración cristiana y también algún canto en idish hay muchas víctimas de origen judío aquí el barrio este en particular se caracteriza también por la fuerte presencia de la comunidad judía es casi la mitad de los habitantes de los residentes en Surfside son judíos y bueno por eso aquí hay muchos símbolos también de la comunidad y bueno la gente se acerca reza hora por lo que ya supone que es el descanso eterno de cada una de las personas que se encuentran aquí retratadas realmente esto es un golpe es duro el primero que recibí hoy fue cuando venía caminando para aquí ya en la última fila se estacionaron varios camiones refrigerados de la unidad de rescate ¿no? de la unidad de rescate de Miami-Dade ya realmente eso es otro golpe fuerte ya se sabe realmente cuáles son las consecuencias y que esto tendría que pasar pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo ¿no? y bueno realmente Adrián Adrián perdón la interrupción pero preguntarte esto ¿las autoridades los rescatistas ya dan como un hecho desahuciado la búsqueda sin respuesta vital de vida? bueno todavía no aquí el discurso oficial es el de la esperanza de rescatar algunos por lo menos ¿no? de que se han escuchado ruidos debajo de los escombros en varias oportunidades incluso al amanecer de este día esas fueron las últimas noticias que habíamos tenido gracias a la tecnología que están usando ahora sí a nivel federal ¿no? el presidente Biden envió a sus rescatistas a los rescatistas con mayor prestigio del país los que colaboraron por ejemplo tras el derrumbe de las torres gemelas el derrumbe el atentado contra las torres gemelas en 2001 el 11 de septiembre y también que colaboraron en misiones internacionales como el terremoto de Haití o sea son los mejores especialistas que vienen de otros estados ya están aquí desde esta mañana desde las 3 de la mañana trabajando activamente colaborando con los rescatistas locales que bueno ya han empezado hoy a hacer algunos túneles dirigidos hacia los lugares de los escombros donde escuchaban estos sonidos ¿no? estos sonidos que los reciben a través de la tecnología de sonar de radar aunque también se están empleando ahora algunos aparatos que pueden captar el dióxido de carbono ¿no? que pueden ser emisiones que tiene la gente que está viva aún bajo los escombros pero que está inconsciente ¿no? esto es un punto que resaltaron hoy en la conferencia de prensa claro pero bueno la verdad es que el pesimismo se empieza a adueñar de la gente ya en esta segunda noche que empieza después del derrumbe nos vamos a ir a otro de los puntos allí en Miami en donde se está mostrando la solidaridad que también planteaba Adrián Sack Lucía Ugarte ¿estás trabajando dónde? buenas noches buenas noches y como bien decía Adrián hay muchas comunidades judías alrededor de Bell Harbor y de Surfside estamos en el sur la población de las sinagogas está participando activamente en la colaboración para poder contener a todos los a todas las víctimas y familiares directos y indirectos de esta catástrofe este derrumbe no sé si se puede llegar a ver pero donde está iluminado hay el segundo piso donde se están juntando todas las donaciones en este instante y voluntarios organizando todo lo que se acaba de enviar hay muchísimos niños incluyendo trayendo lo que tienen comida abrigo las personas perdieron absolutamente todo y pudimos hablar unos minutos antes con uno de los rabinos que nos dijo que apenas sucedió el hecho se acercó al primer centro de reubicación de familiares y lo primero que se preocupó es que había comida kosher convengamos que esta gente tiene necesidades alimentarias muy específicas y hoy es Shabbat también hay todas unas costumbres que ellos siguen semanalmente y que hoy están tratando de atenerlas a pesar de la catástrofe y no solo eso en el día jueves se realizó también crowdfunding de manera solidaria entre los vecinos de la zona donde se ocuparon 100.000 dólares y hoy viernes a la tarde también jurídicamente 2.500 donaciones se recibieron de manera solidaria y espontánea inclusive las personas de las comunidades de las sinagogas aledañas a la zona abrieron sus casas nos contaba un rabino que tenía más de dos familias en su casa que tuvo que prestar directamente el auto a uno de los familiares también que están desesperados y que perdieron todo en este derrumbe Lucía muchas gracias también a Adrián allí desde el lugar en toda la programación de A24 lo seguiremos escuchando y viendo por supuesto con esta enorme tragedia antes de despedirnos un dato para tener en cuenta momentos decisivos para Alberto Samir Martín ¿verdad? Sí Luis la semana que viene seguramente se va a estar definiendo qué va a ocurrir con el empresario que esta semana conocimos a través de un video en redes sociales que violó la salida laboral que le había autorizado a la justicia cuando se lo vio comiendo en un restaurante la fiscalía del caso y la FIB que en la causa de Samir es querellante tienen que opinar si lo que hizo Samir le permite continuar con su situación no solo de salidas laborales sino también con su situación de prisión domiciliaria la buena noticia para Samir es que hoy le dieron el alta médica esta semana fue internado después del episodio ya está en su casa y la expectativa es esto que decíamos si podrían revocarle las salidas laborales y la prisión domiciliaria no sé qué es lo que va a pasar qué es lo que va a terminar decidiendo el tribunal lo que sí te puedo decir es que había mucho malestar en el tribunal en la fiscalía y entre los abogados de la FIB por lo que hizo Samir esta semana porque en rigor hizo ver que las salidas laborales no tienen todo el control que deberían tener esto no corresponde ese control a la justicia pero yo imagino que la semana que viene no va a haber buenas noticias para Samir por lo menos en los dictámenes que se presenten y después hay que esperar la decisión del tribunal oral y por 30 segundos ¿puede haber novedades de las buenas o de las otras para Amado Vudú también en las próximas horas? en las próximas semanas en julio los primeros días de julio va a haber una audiencia en la Cámara de Casación para definir si sigue en prisión domiciliaria o si como ya dictó un juez en un fallo debe volver a la cárcel para continuar cumpliendo su condena por el caso Chicone ahí yo te diría que la expectativa es más cercana a que Vudú continúe en prisión domiciliaria porque el mes que viene no solo se define esto sino que el mes que viene Vudú ya estaría en condiciones de comenzar a transitar algunos periodos de libertad por lo que ahí se pone en juego esto de bueno ¿para qué vuelve a la cárcel si ya está empezando a transitar estas instancias? Señores han estado impecables como siempre allí en el piso de mi parte me estoy despidiendo hasta gracias me estoy despidiendo hasta el próximo lunes se quedan ahora con el señor Rolando Graña en la continuidad 24 soy Luis Novalesio que tengan buenas noches no 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 ¡Gracias!